Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo de Palais y bueno, ya ha llegado el parche 40, ¿vale? ¿Y qué trae? Pues bien, trae diferentes cosas entre las cuales estamos, bien, estamos en el menú principal Y tenemos aquí que nos aparece como un nuevo pack para comprar que cuesta 600 cristales Y nos trae como aquí en el dibujo aparente, una nueva skin para Fernando, una nueva skin para Víctor y una nueva skin para Jhin También como pone aquí, te llevas una pose que es como con la copa esta, que es del 2017 de Palais, por así decirlo Y luego estos tres grafitis, luego tenemos este nuevo personaje que muchos conoceréis, que se llama Tyra Y bueno, es como Víctor, pero en femenino, que bueno, ahora echaremos una partidilla con esta si podemos Y bueno, que es lo que está bastante bien, la verdad Bien, luego tenemos que han rebajado la mitad de precio los packs, los paquetes Bueno, a mí me cuesta 20 euros porque yo ya me compré el Founders Pack Pero bueno, que cuesta 20 euros y está muy bien, os lo recomiendo porque os da 1500 cristales Que cuestan 24 euros Luego te dan la skin de casi esta y 400 cofres para que te puedan tocar grafitis, sobre todo y cosas de esas Y 30 días de la mejora esta de tu cuenta Y está muy bien, está muy bien y aquí te lo pone 12, 10 of Paladins por 2 que puedes conseguir oro Del 12 hasta el 19 y luego del 12 al 21 O sea que es que te dan diferentes cosas en esos días Y bueno, vamos a jugar una partida con Tyra y vamos a ver que tal Bueno, bueno, me he podido coger a Tyra Pero mira, mira el equipo que tenemos Ah, bueno, bueno, se han puesto un tanque Bueno, pero escucha, he sido el rápido, no, el siguiente Y bueno, ya estamos en la partida La verdad este personaje en primera persona me gusta mucho Y bueno, también su skin Pero es que me gusta mucho como es este personaje estéticamente Y bueno, sus habilidades están muy bien Muchos dicen que está OP Yo creo que no está tan OP como dicen Está muy bien equilibrado respecto a los más personajes Y bueno, nos vamos a comprar movilidad Porque no tiene nada para escapar este personaje Entonces lo que estaría bien es coger su movilidad o recarga rápida Y bueno, para este personaje me viene bastante bien Porque no tiene ninguna habilidad de escapar como Víctor Entonces vamos a ir por aquí Vamos a tirar Vamos a tirar esto Hostia, sí que me ha reventado Sí que me ha reventado Me ha reventado, tío, qué mal Dejado voy a ir por otro lado, macho No voy a ir con el flanco Porque me ha follado Pero bien follado No veo que nadie está ahí Vamos a tirar esto Vamos, le mato Bien, perfecto Voy a tirar la cua ahí Vamos Uff, estoy muy tocado, eh Voy a irme ahí A ver si veo No veo a nadie No, está por ahí atrás, vale Pero voy a ayudar a este Vale, perfecto Vale, ayuda A Zaira Perfecto Está bien Vamos a ver si nos podemos A ver que aquí Le podemos ¡Ah! Uff Nos quemamos La hemos matado Está bien A ver si el insas Porque ha puesto ir a vida, por favor Vale, gracias Ey, ahí está ese hombre Ah, casi le doy Para cargar al cabrón No está de otro Gracias, puntería Este Es más para entornos cercanos Sé de lejos Le hace más focus, Víctor Hostia Hostia, eh Me han reventado Lo bueno es que le he puesto la esta Y sé dónde está Y va a venir por aquí abajo Vale Bien Vamos a ir Por ahí Vamos a tirar una cua ahí Aún no tengo un mu... Hostia, la cua la he mandado Ah, sí, la he puesto bien Aún no tengo muy bien Cómo va el rango de la cua y todo eso O sea que Si la tiro desde lejos ¿A dónde va a llegar? Vale, un momento Me voy a poner aquí Y creo que voy a tirar ulti Voy a tirar ulti por ahí Voy a ir a por ese Perfecto No sé si Debería, a lo mejor Debería haber venido por el otro Pero bueno, está bien por ahora Vamos a tirar eso Perfecto Creía que no Creía que sobrevivirían los enemigos Zeyra contra Zeyra Perfecto Bueno, me han ayudado Pero bueno Vamos a ver si podemos disparar a este de aquí Ups Vamos a atacar Vamos a atacar Uy, salí Uf, menos mal que me he escondido No Me dispara a mí Uf, menos mal que me he escapado Vamos Madre mía, ¿dónde se me han ido las balas? Por favor Ey, salí No No, tío Dos tiros me han matado Ah, pero estaba con la mitad de vida No me he dado cuenta, eh Hay que decirlo Me voy a poner recarga rápido Y luego me vuelvo a coger otra vez Lo de movimiento Vamos a tirar esto ahí Tengo más recogido Voy a ver si le doy Buah Casi Vamos a ver si le puedo atir desde aquí No Vamos Vamos Le mato Zeyra muere Gracias Ostras Perfecto Muerto A ver si me pueden curar Voy a pedir curación Need healing Vamos Es que si me curaran ¿Por qué no se ha metido el tío este? Ahí me lo explica No sé por qué se me ha metido Pero bueno El Fernando no se ha metido Ah Tenemos todos un team Menos El Fernando y Androxus Pero bueno Vale, vamos a comprar velocidad Y vamos para allá Vamos a ir para allá Cuando se tiren Para ahí Ahí está la tía Esta Se tira eso ahí Ah Mierda Le he dado sin querer a la F Para atrás nos viene Voy a hacer focus a ese Ah Creo que le he dado Hostia me ha dado eh Voy a recuperar vida No me lo voy a Ay Fuck 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 Mira No Salín Fuck Salín Vamos Vale No tío Que dices Que mala jugada Estaba esperando Y no sabía que si Quería que el salinario Utilice esa habilidad ya Joder Porque si no Lo hubiera matado Porque No tiene No hubiera tenido Mucho tiempo Ey Vale Muerto Hostia Hostia La gente que hay ahí ¿No? Vale Vamos a matar a ese Voy a ir por el mandamá Ahora que está aquí Al lado Vale Ah Justo recargamos Y este hombre Que cojones Vamos No huyas Cabrón No huyas Si es que vas a morir Ya Ni me voy a molestar En tirarle El escudo Es así Perfecto Uff Myth healing Ah si Vale Perfecto Ha puesto curación Ey Por favor Vamos Perfecto Vale Me voy a esconder Voy a ir atacando Vamos Y voy a tirar Una bola de fuego Porque sé que van a estar aquí Ay mira Ay Fuck Está ahí Lo suyo Ah Me va a reventar No Está el otro Uff Vida por favor Mandamba No tío Es que el mandamba No le puedo decir nada Porque a lo mejor No estaba viendo ese momento Pero me debería haber visto Pero bueno Es como un vitro O sea que no hay problema Ahí está ¿Y qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Lo habéis visto Como me te he transportado? What the fuck ¿Qué es esto? Amazing Me recupero Vale Vamos Perfecto Vamos Vamos Ah vale Ya sé quién ha sido Tío Creo que ha sido el Este tío Que me ha tirado para atrás Y digo Porque antes digo Está el lag Y no me había tirado para atrás Bien capturado Perfecto Ah Genial Ya digo Este personaje me encanta Me encanta Y bueno aprovecho Así ya que estoy aquí Para decir que Hostia Para decir que voy a morir también Para decir que Pronto estoy haciendo un vídeo Para hacer top 10 de cosas Que para mí debería mejorar O algo así O que debería cambiar O añadir Y bueno Me ha agradado la idea Y bueno pues Al tío se lo he disparado Porque estaba detrás mía Que si no No lo he disparado Uy Uff Uff No 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 Oh Shit 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 Me ha recuperado Vida Vale Hay una tía al lado Si el El tío ese que me está disparando Me está haciendo un focus Increíble Así que Ya lo digo De lejos esto no hace nada Nada Eso sí De cerca Buah Atrévete a Atacarle Me va a pirar Usted Esto no es mío Cúrame Estoy quieto Estoy quieto Gracias Tengo que quedar aquí Porque si no No me hacen nada Perfecto Hemos matado Ah Wow Usa la ulti No Victoria Venga GG Y bueno Esto sería todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Touch 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 ¡Gracias!